La verdad es que podríamos hablar muchísimo de la relocalización, del New Shoring y de todas esas maravillas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pensé que ha sido otra cosa, pero qué bueno que fueron maravillas. Pero de repente nos tenemos que parar en la realidad. Esa gran ola, esa que va, podría cambiar radicalmente al país, se nos está atorando. Si se tienen que parar trenes, porque el gobierno, pues me lo veíamos, digamos, le tienen miedo al gobierno los migrantes. El gobierno no puede resolver el problema. Y una empresa privada tiene que decir, ¿por qué creen? Hay demasiado riesgo de que haya accidentes, de que haya muertos, demasiados migrantes en nuestros trenes. ¿Te acuerdas antes cuando presumían los gobiernos? Tenemos a la bestia. Se necesita ser muy bestia para seguir creyendo que esa era la manera de que se transportara a los migrantes. Cuando hablamos del crecimiento del país, tenemos que pensar en cosas de este tipo. Podemos decir, oye, la producción, el país está creciendo a un ritmo del 3.4%. Y si pudiera, ¿y cómo vamos a crecer más si no podemos resolver un problema que hace que la principal manera de transportar mercancías y bienes tenga que parar? Ahora, David, está bien, pero es un asunto de emergencia, es un asunto de las últimas horas. Tampoco ha sido un tema permanente, eso también habría que reconocerlo. Por presencia de la autoridad o no, pero es un asunto de emergencia, así lo aprecio. Es un asunto más bien de hartazgo, yo lo aprecio como un asunto de hartazgo. Que ya dicen, está creciendo el número de migrantes, están teniendo problemas en nuestra operación. Accidentes, están muriendo porque se caen los trenes. Accidentes, muertos. Pues en trenes que no son para cargar pasajeros, no son para cargar gente en sus carrotanques, no son para que la gente vaya donde deben ir mercancías. Déjame hacerte la pregunta, quería el clásico. ¿Y entonces? Pues entonces hay que pedirle al gobierno que atiende el problema migratorio. Hay que recordar que este gobierno le mandó la señal a los migrantes que podían pasar, pero generando problemas graves en México. Y ser... Esta no es el camino. Este no es el camino. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. La última y te vas a ver. Antes de irme, Octavio Romero, el director de Petróleos Mexicanos, se lavó las manos de la manera más vulgar del mundo. Las empresas le están cobrando a Petróleos Mexicanos que no está pagando de hace cinco o seis meses miles de dólares. Y Octavio Romero le manda una carta al secretario de Hacienda y le dice, ¿Te acuerdas que desde abril ese es tu problema? Bien, gracias, David.